¡Guau! ¿De quién es cumpleaños hoy, muñeca? De Ania. ¡De Ania! ¡Uh-huh! ¿De quién es cumpleaños? Es cumpleaños de mi muñeca. ¿Vas a agarrar un pastel? ¡No, sí! ¡Ay, qué linda! ¡Feliz miércoles! ¡Feliz 30 de octubre! Hoy es cumpleaños de mi bebé. Hoy cumple un año mi niña. La voy a poner. Hoy cumple un año mi niña. Tan hermosa, preciosa. ¡Ay, qué linda! Hoy cumple un año, plebonas. Y hoy, bueno, ustedes saben que le estamos organizando su fiesta. Pero esa va a ser hasta unos días más, más adelante. Porque les vamos a festejar a las dos juntas. Hoy, pues, le vamos a hacer una pequeña celebración a mi mami. Mi papi. Mi papi también, desde donde él esté. Mis hermanas y nosotros, pues. Y los niños, sí. Ustedes saben. Nada más así nosotros. Y, pues, nada. Nos vamos a vestir. Vamos a estar muy de disfraces el día de hoy. Y va a ser más al ratito. Ahorita nada más le voy a poner su pastelito, ¿verdad? Su pastelito moso. Aquí anda la Lía también con ella. Y ya. Al ratito nos vamos a ir ahí a la casa de mi mami. Un brincolín. Unos hot dogs. Y todo, todo fai. Aquí está. Le quiero tomar una fotito. Aquí está el pastelito. Es pastel de azúcar, ¿eh? Así que a ver. A ver si ella lo agarra. Espérame. Mami, hacia un lado, por favor. Hacia un lado. A ver. Vamos a ponerle gorito. Vamos a ponerle gorito a mi niña. Le pedí cumpleaños. A ver. Cuenta, Aña. Aña, Aña. Sí, por favor. A ver. A ver. ¿Qué es para ti? A ver. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños. 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 Mira, así, mira, así Mordida, mordida Mordida, mordida Mordida, mordida Ay, no Ay, porque así ¿Qué dijo tu hermana, chiquita? ¿Pero qué? Mordo ¿Yo para qué? ¿No te gustó un pastel mi amor? ¿No te gustó un pastel? Ay mi niña Una princesa ya se bañó, se bañó en el lavarrero mi niña Ya vamos a ir a cambiarla Ay que linda muñeca, está muy linda mi muñecona Está bien pesada, está bien pesada Ay no, a ver si puedo placer por qué Ay, 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 está pesada de más Voy a ir a ponerle, a cambiarla Y de ahí pues, a meterlos a bañar nosotros Plebes ya estamos listas Pero la cumpleañera Les voy a enseñar Ay, tiripitaste Merlina Yo pensé que estaba romida, moza No se siente bien plebes mi niña No se siente bien para nada el día de hoy Pero bueno, así poquito lo que podamos Lo que podamos celebrarle vamos a estar Y si no pues nos vamos a venir a la casa Para que esté más de gusto Estaba dormida la desperté yo por mis gritos Pero ya, ya nos vamos Al ratito les voy a enseñar mi outfit Ahí está El Oscar todavía anda sin nada Pero se va a poner este, miren Este de Superman Pero se lo voy a poner ahí en la casa Ahí anda Y esto es lo mío Casi no se mira Mucha peli Chirares Guáldate ma Guáldate Ay, mucha peli Chirares Miren que bonito quedó Eso es lo de la Aña Ay Lía, tú no subes Ven, a ver Enséñanos tu disfraz Enséñanos, modelalos Modelalos Ay, qué hermosa Ese es el de mi mamá Me falta la máscara, chicas Vamos a andar varios de negro Una de negro aquí Papá, me falta esta peluta Me falta la peluca, mira qué bonita La voy a poner aquí ¿Eh? Esto es el mío ¿Esto de qué es? De maléfica Voy a comer, bueno ahorita que venga el Oscar Para empezar a acomodar Está bien bonito Anda llegando por hielo Que llegó por hielo Señala La manga La calota El calor Va a volar Ay, mi melina Ay, mi melina A ver, así Ay, mi melina Ya salió mi melina Ay, qué hermosa Ay, qué lindas Vamos a tomar una foto Con todos Supermar Ay, mi melina Este es mi amor Ya Aquí andamos en la sesión de pictures Una, dos, tres ¡Woohoo! ¡Ania! ¡Vamos para acá! ¡Ania! 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 ¡Tómense a foto, pues! ¡Tómense a foto! ¡Con los pequeños! ¡La maléfica! ¡Ay, tú! ¡Con otro! ¡Vamos a caer! ¡No, va a atropear! ¡No, va a atropear! ¡Que no huelas! ¡Es una tirita! ¡Los pocos! Límpiate, comadre ¡Ay, qué me gusta! ¡Ay, qué me gusta! ¡Ay, qué me gusta! ¡Ay, qué me gusta! de primer año no me gusta ya que tú le contrató una niñera el de la fiesta contrata tú pues a ver una foto toda colonia en sus zapatitos tampoco nada que ver miren por eso porque mi niña se siente mal y que irán tiquirirán tiquirirán lo madero de esta juan pide que salga y que lindo baboso julian ¡Sonríe! ¿Está leyendo yo? ¡Ven! Ven aquí, ven Ven Chucky, ven Venga preparando una para que la dejen Se dejen todo Préndele Aquí Estas son las mañanitas Que cantaban Que la vi A las niñas Las bolitas Se las cantamos Aquí Despierta María, despierta Mira que ya amaneció Y a los pajarillos Cantan La luna ya se metió ¡Bravo! ¡Que sople la vela! 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 ¡Mordida! ¡Mordida! ¡Aplástalala! ¡Aplástalala! ¡Venga! ¡Ya la foto, corre! ¡Tómate la piñata! ¡Ya la foto, corre la piñata! ¡Laló! 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 ¡Se acabó! Dale, dale, no quiero hacer ¡Eso es una tía! Mami, ven. Uy, con ustedes ¿Cuál es tu disfraz, mi amor? Del payaso A ver, modelalo, modelalo, pues, modelalo Eso, qué hermosa Te ves bien guapa Vamos a presentar, ay, con ustedes El Chucky Con ustedes La Increíble Aquí están todos los invitados Ya comiendo Con ustedes Con ustedes la bruja Pepa Rosada Mi mamá Encapuchada Ay, para mañana se pone la capucha Mira Es que no se quiere, este lo chongo Leves, no ha estado fácil este festejo Esta celebración de la Anya Porque La Anya se la ha pasado llorando Casi todo el rato Desde que llegamos Son los primeros cinco minutos Que ha estado así quietecita Ya nos duele la espalda ¿Verdad? Sí Es que se siente mal, plebis Pero ya está comiendo Ya está comiendo la people Allá en español Miren, allá Ya están comiendo todos Muy a gusto Ya estoy llena Lo que tengo es muchísima Muchísima, muchísima sed Ahorita vamos a repartir el ¿Cómo se dice? Vamos a repartir Ah, que quieren que abran los regalos Vamos a repartir el pastel ¿Eh? Ah, el gato Flaco ese Ay, no Quieren regalarle un gato a la lía Ay, no A mí no me gustan los gatos, plebes Ay, ya está corriendo airecito Y aparte estaba haciendo calor ¿O será que andamos para arriba y para abajo Y todo eso? Que siga agarrando al aire Que llorando Y entonces queda Zúmbara, cúmbara Ah, está haciendo mucha calor ¿Estás viendo al gato, mamá? Mi reina hermosa Mi merlina chula Que te enfermó mi merlina Tan linda mi muñeca Es hora de venir a separar estos dos Es hora de abrir los regalos Este es el primero Ya lo hago Dale, pues, ayúdale, ayúdale La Ania lo va a hacer Ayúdale, ayúdenle, ayúdenle Pues, ayúdenle Ayúdenle a este A ver Pero que se mire la Ania Abusiva Ya, ya, pues, ya, ya Que ella lo saque, que ella lo saque A ver, a ver, que ella lo saque Ya lo saque Pero déjala, mami Lía Mira el otro Mira Mira, mi amor Mira Guau Que padrísimo Ya no hay nada Un billetito, nada A ver Guau Que bonito, mami Mira este, mira Mira, mamá Mira Mira Guau A mi mamá dijo Que los traía bien jugados Mi padre Que hermoso video Hablando de sobaco Está apestando Mi hermoso superman Y te va a tocar la batichica Pero que se quede así Pero que se quede así de superman Así Así Ay, no, Lía Queremos pastel Pate 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 Queremos Pate Así Terminamos el cumpleaños De mi muñeca Ya, por fin Verdad, mi amor Ya nos vamos a venir a dormir Ya andamos bien cansados Andamos bien cansaditos Pero ya Ya gracias a Dios Esto salió bien Aunque la Aña pues anduvo Me dispuesta un ratito Pero Ni modo Ya nos vamos a ir a acostar Mañana hay escuela ¿Verdad, mi amor? Miren aquella donde la llevan Mira, 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 mira Está bien dormida en la Lía Ya, ya está cansada también Ya nos despedimos Muy buenas Muchas gracias a todas Las que nos acompañaron Gracias por sus felicitaciones Para Aña Las recibimos con mucho cariño Que Dios las bendiga También a ustedes Y que Tengan días Y vidas muy bonitas Bye, bye Diles bye, mi amor Bye Mañana me llevan al pediatra Diles Miren mi boca Ay no Bye